¡Suscríbete al canal! Mi familia de México es mi papá, mamá, las hermanas Sara, Eva, una hermana de Azar y yo. Mi me gusta escuchar la música, anime, hitomate y actividad de hipo. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Hola, tu turno. ¿Podrías hacer un poco de Yikoshokai, por favor, Juan? ¡Claro! Hola a todos. Soy Inseung Yang. Mi nombre de México es Juan Mars Medrano. Mi apodo es Juanito. Mi familia, mi formada es mi papá, mamá, hermana mayor, Fer, Fania, Javi y por mí. A mí me gusta chocolate, hipoactividad, jugar con zombies o tacos de pastor. ¡Sí! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Momo, ¿qué es lo que más te gusta de México? A mí me gusta la escuela de México, hipo, la comida, la música y mexicanos de todos. Juan, ¿qué es lo que más te gusta de México? A mí me gustan las fiestas en México. Es como mucho bailar, porque me gusta mucho bailar. Entonces es muy divertido, es muy padre. ¿Podrían decirnos una experiencia que hayan tenido en México? Cuando llegamos aquí, entiendo solo ahora y gracias. Y como así, pero ahora entiendo más español. Y en la escuela yo puedo hacer la tarea yo sola. Y bueno, no entiendo todo, como de examen y otro. Pero yo puedo hablar con mis amigos. Entonces, ahora es muy divertido. ¿Y tú, Juan? Sí. La primera vez en la escuela. Estoy muy tímido, porque soy coreano. Pero otras personas, como todos los mexicanos. Entonces yo pienso que yo quiero como mexicanos con mis amigos. Entonces yo intento que como mexicano, como mi pelón. Sí, como mexicano, como mi papá, Javier. Sí, muy padre, pero no manches. ¡Viva México!